Buenos días, mis queridos niños y niñas. La clase de hoy será Exploro el pulso en canciones al Perú. ¿Qué necesitamos? Lápiz, borrador, tajador, regla, colores y tu cuaderno de comunicación. Esta experiencia de aprendizaje te permitirá, desde la creación artística, descubrir el pulso como una cualidad de la música y también explorar con tu voz y tu cuerpo para crear una canción al Perú que quieres. ¿Qué aprenderé? Aprenderé a descubrir y reconocer algunas cualidades propias. de la música a través de la exploración del himno del Bicentenario. ¿Sabías que existe el himno del Bicentenario? Empecemos a explorar. ¿Conoces el himno del Bicentenario? Este himno fue compuesto por María Elena Rosana Díaz Torres, música, y por María Victoria Vázquez Córdoba, la letra, en conmemoración de los 200 años de independencia del Perú. A continuación, lee la letra mientras escuchas el himno y responde las preguntas del recuadro. Aquí tenemos el himno del Bicentenario. Empezaremos por el coro. Observa y escucha la canción. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Ya no somos un pueblo oprimido, nuestra fuerza es nuestra libertad. Herederos de estirpe valiosa, hoy venimos para conquistar. Ha llegado el momento anhelado de estrechar nuestras manos y voz, de ofrecer todos nuestros colores a esta tierra que tanto nos dio. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor, donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Hoy sentados todos a la mesa, celebramos la diversidad. Honraremos los siglos de historia y el respeto será nuestra paz. ¡Gracias! Volveré a nacer en tus cumbres, que en tus ríos no haya dolor. Pintaré en tus costas mis sueños y tu triunfo será mi ilusión. Siempre arriba, Perú, tú eres grande, la nación que somete al temor. Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Donde todas las sangres se abrazan y te sirven con el corazón. Tal vez el colegio, la marcha de banderas, ¿te acuerdas? Cuando izamos la bandera, cuando dice todas las sangres, costas, cierres, selva. Que se abracen, que seamos como hermanos, que servimos a nuestro país, a nuestra nación. De corazón, claro está. ¿Qué instrumento musical es el que acompaña a la voz? ¿Te diste cuenta? El piano. El pulso. Seguramente al escuchar el himno del Bicentenario, acompañaste la música haciendo golpecitos en la mesa o moviendo los pies si estabas sentado. Este acompañar natural que hacemos a las canciones con las palmas o con los pies se llama seguir el pulso de la canción. Por ejemplo, ¿has intentado sentir el latido de tu corazón? Pon tu mano en el pecho e intenta identificar si su pulso latido es más rápido o lento. ¿Encuentras alguna diferencia cuando corres o caminas despacio? ¿Te has dado cuenta si tu corazón late rápido o late despacio? Seguir el pulso es lo que nos hace bailar o aplaudir una canción cuando la escuchamos. Explora el pulso de una canción. En esta exploración escucharás la canción Raíces del festejo, Le dije a papá, de Eva y yo, que te mandaré en un archivo adjunto. Primero, escucha la canción, camina y muévete libremente como te invita la canción. Segundo, vuelve a escuchar la canción, continúa caminando y ahora intenta acompañar el pulso haciendo palmas, moviéndote, bailando. Finalmente, busca libremente otras formas de acompañar la canción a partir de su pulso. Por ejemplo, dando saltos, pisando con uno u otro pie o marchando. Y me envías un pequeño video de cómo te mueves, cómo sientes el pulso, con esta canción de Eva y yo, Raíces del festejo y le dije a papá, es muy movida. Reflexiona. ¿Qué sentiste cuando escuchaste el coro del himno del Bicentenario? ¿Por qué? Alegría, orgullo, por esa hermosa letra que tiene tal vez. ¿Cómo te fue más fácil encontrar el pulso? Caminando con las palmas o saltando. Este himno del Bicentenario tiene un tono un poco lento, no como Raíces del festejo, es más lento. ¿Cómo encontraste ese pulso? ¿Caminando con palmas o tal vez saltando? La música te invitó a caminar o a correr. ¿Por qué? Si el himno del Bicentenario era un poco lento, entonces lo más probable es que te haya invitado a caminar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las músicas con una tonalidad más suave, son más lentas, es caminar. En cambio, cuando es como el ritmo del fentejo, más movida, sí, te dan ganas de correr, ¿no? De saltar, de moverte más y el pulso se acelera. Buen trabajo, sigue así. Gracias. 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 Gracias.